rptv tenemos la comunicación Jorge que vamos a dejar los ustedes amables oyentes con rptv esta información que nos tiene sobre esta masacre allí en el ejército Dios mío que está pasando en nuestra patria buenos días allí la agencia de noticias rptv panorama nacional noticias rptv hola qué tal cómo están bienvenidos a toda la información en esta hora del día del panorama nacional soy carlos armando gómez comenzamos termino contándoles que ayer se llevó a cabo en colombia la conmemoración del día internacional de las enfermedades raras carlos poveda con todo el balance carlos panorama nacional rptv desde el centro dermatológico federico lleras acosta en el centro de bogotá y le cuento que es institución de un balance positivo frente a la conmemoración del día internacional de las enfermedades raras ya que según estudios confirma que son aproximadamente seis mil enfermedades diferentes en colombia la autoridad desde el cuidado de la piel este centro dermatológico nos dio a conocer algunas de ellas y las que se tratan aquí trastornos genéticos como ictiosis en los cuales los niños tienen la piel como gruesa como un pescadito especialmente por ejemplo la eritrohermia ictiosiforme congénita ampollosa es una enfermedad muy rara pero que lo acompaña al paciente durante toda la vida y requiere tratamientos especiales seguimientos fisioterapias también otras enfermedades raras que hemos tratado en la institución son la epidermolisis ampollosa hereditaria la epidermolisis ampollosa hereditaria es una enfermedad que se dice los niños como la piel de mariposa millones de pacientes que sufren de este flagelo unieron sus voces para pedir cero discriminación y esperar que la ciencia siga avanzando para poder calmar un poco sus dolencias y hasta aquí el panorama de noticias rptv no olvide seguirnos en nuestras redes sociales que tengan todos un excelente resto de día hasta pronto a lo largo de la semana y a lo largo de la semana desde la semana suажir el rnio con el minuto